¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia, cumbia, hey Cumbia, 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 hey Cumbia, 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 hey Cumbia, 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 hey Un saludo para Angel, Jenny y Kevin El otro, ahí viene Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas ¡Suscríbete al canal! 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 He ya He ya ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te fuiste mi amor, tu sufrió mi corazón, hice morir por tu partida, cuando me daría por tener un nuevo amor, otra opción, y terminaré con mi vida. Cuando te fuiste, solo quedé, cuando te fuiste, no sé decir, de hecho es que voy a llegar a salir, no es tu llor, no sé por qué, pero si tú regresas, dejarás de mi vida, a ver llorar tanto, tan solo por tu amor. Cuando te fuiste mi amor, tu sufrió mi corazón, hice morir por tu partida, cuando me daría por tener un nuevo amor, otra ilusión, y terminaré con mi tristeza. Cuando te fuiste, solo quedé, cuando te fuiste, no sé decir, de hecho es que voy a llegar a salir, no es tu llor, no sé por qué, pero si tú regresas, dejarás de mi vida, a ver llorar tanto, tan solo por tu amor. Cuando te fuiste mi amor, tu sufrió mi corazón, hice morir por tu partida, cuando me daría por tener un nuevo amor, otra ilusión, y terminaré con mi tristeza. A ti, te fuiste mi amor, otra ilusión, y terminaré con mi tristeza. A ti, te fuiste mi amor, otra ilusión, y terminaré con mi tristeza. A ti, te fuiste mi amor, otra ilusión, y terminaré con mi tristeza. A ti, te fuiste mi amor, otra ilusión, y terminaré con mi tristeza. Te fuiste mi amor, otra ilusión, y terminaré con mi tristeza. A ti, te fuiste mi amor, otra ilusión, y terminaré con mi tristeza. La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!